Hoy domingo hemos quedado en Santa Isabel, una macro quedada, pero brutal, ¿cuánta gente estamos hoy? 60. 60 tío. Dios que locura. Ayer este chaval lo pasó mal. Mira, 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 mira cómo haces. Pero qué grupeta más buena vas a tener hoy. Mira, mira, mira cuánta Conor, cuánta WRC. TCR3, TCR1, dos Volcanos a tope de Conor. ¡Ey! ¿Qué pasa? Ya voy. A ver, a ver, ¿qué tienes que decir? Mira, tenemos a uno de mis primeros followers. Hola, chavales, bienvenidos a mi canal. ¡Payaso! Hoy voy a enseñar a comeros una barrita. Se coja así. Las hagas, hay que lo llego. Es que esto de comer palmeras. Hace falta de ser g**os. Estamos en la preciosa carretera Valencia. Esto es una maravilla. Vamos a pasar piruleta. Ya habéis visto. Hemos salido 50 y nos hemos quedado 4. Unos han cogido un desvío, otros otro. Otros por otra carretera. Bueno, estábamos aquí hablando, que teníamos una duda, a ver qué opináis. Mira, tenemos la Conor Volcano con discos. Y aquí la Conor Volcano sin discos. ¿Discos sí o discos no? Aquí abajo, aquí en los comentarios, a ver qué opináis. Yo soy de discos, ruina. Y yo soy de discos, arriba. ¡Ah! No hace falta. En Zaragoza no se frena. ¿Vosotros qué opináis? He posturado todo. ¡Discos no! ¡Viva Zampacha! Una de las subidicas más chulas que tenemos aquí en Zaragoza es Tosos. Esa rampeta de ahí. Eso que se ve allá. Y esto dice que no lo han subido nunca. Lo vamos a desvirgar. Ya veréis ya. Cuando sale el cartel ese del 13%. ¡No se acaba nunca! ¿Eh? Ya me da la vuelta. ¡Vamos a ver eternos! ¡Mirad qué destrozo! de hace dos semanas como se nota la edad que vamos teniendo, aquí la florza está uno meando, el otro meando llevan ahí media hora, a ver si sale el chorro bueno vamos a hablar de pajarones, que es un pajarón un pajarón en el largo ciclismo es cuando te quedas sin fuerzas, están machacados y aquí tenemos un claro ejemplo de pajarón me duele una gripe, allá estamos, la excusa bueno esto se puede deber a una mala alimentación a pegarte más paliza de la que deberías o no lo sé de aquí en adelante creo que voy a empezar a colaborar con un nutricionista que nos dará consejos para prevenir situaciones como esta para no tener que empujar a los compañeros no salir con Murillo claro, esa es la solución, no salir con Murillo ahora para Cariñera nos vamos tierra de buenos vinos y todo cuesta abajo si, eso es lo que se piensa pues tenemos al compañero hecho un asco se nos ha ido el grupo y este se ha quedado que más de 25 por hora no puede pasar para mí que esto es debido a la alimentación el no haber comido barritas o geles durante el recorrido llevamos ya 90 kilómetros y ha pasado factura bueno chicos despedidos hasta mañana bueno y hoy ya de dónde vamos hoy cuantas kilómetros vamos a hacer hoy 50 con 500 de desnivel a Villamayor por los montes de Villamayor che Alberto, estás por ahí che, qué lindo que viniste vamos a prender la marcha ya estamos ya con todos los boludos la noche lo que tenemos esta es la buena para se ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!